Una cría de venado de cola blanca fue rescatada de los incendios forestales en Jumbilla. Este rescate fue por el ejército del Perú. Veamos la nota. En medio de los incendios forestales que ha afectado al distrito de Jumbilla como a toda la provincia de Bóngara y a la región Amazonas, una cría de venado de cola blanca de apenas dos meses de edad fue rescatada por personal del ejército del Perú. El cervatillo que logró escapar de las llamas fue puesto a salvo gracias a un esfuerzo conjunto entre el gobierno regional Amazonas, el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre y la Policía Nacional del Perú. Comuneros, autoridades vienen trabajando incansablemente para controlar los incendios y preservar la fauna silvestre, seriamente amenazada por el avance del fuego en esta zona. El cervatillo se encuentra bajo cuidado y será evaluado para garantizar su bienestar. Este rescate simboliza un rayo de esperanza en medio de la devastación causada por los incendios que continúan afectando gravemente el ecosistema local. El compromiso con la conservación de la fauna y la flora de la región Amazonas es prioridad de toda la población, como mantener la calma y colaborar con las autoridades en las acciones de prevención y control de los incendios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!